La Fiebre te encendía Oye, si lo que comienza la Fiebre Yo voy a montarla En la Grande 1030 Yo voy a montarla En la Grande 1030 Yo sigo paseando El evolución nos deja babeando Parcando, paseando en el segundo De la evolución se deja babeando Arrancando, paseando en el segundo De la evolución se deja babeando Arrancando, si no me acerco el camino Será el paso que tengo como Arrancando, ando en la chica Se me ha fallado Voy a montar, evoluciones por mi Muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanática, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Un aplauso aquí Para Revoluciones por Minuto Muchísimas gracias a todos Nuestros radioescuchas Muy buenas tardes O muy buenos días Porque todavía estoy en la tarde ¿Por qué será? Muy buenas Studio A Muy buenos días, Alex No, buenos días Estamos Oigan, fueron muchísimos Años De De una a dos de la tarde Diciendo Buenas tardes Ya me quedé en buenas tardes Suele suceder ¿Qué pasó? Eso ya es programación neurolingüística Buenas días Buenos días, Bombi Vamos a pasar otros doce años No, no creo que así Ok Ahí Pues Como de costumbre, ¿verdad? Tenemos aquí a Luis Felipe En Los controles también Se merecen millones de aplausos ¿Verdad que sí? Oh, no Eso se merece Eso se merece muchísimo Bueno Hoy Bueno, pues estamos En vivo y a todo color En Viva La 99.5 Por favor, Luis Felipe Los números de teléfono Todo el tiempo ahí Porque ahora estamos en el 407 260 0000 ¿Y a través de qué, Alex? También a través de todas las plataformas En internet Y en las aplicaciones Pueden buscarnos como Viva FM 99.5 Ya saben que es para todos los dispositivos Tanto Android como IOS Bombi O más de iTunes O en Facebook Ajá Y estamos a través de RadioRPM Punto Com Para toda esa Nuestra fanática Del mundo completo ¿Verdad que sí? ¿Y en FM? Y en FM En la 99.5 5 FM Tú tienes que mirar Tú tienes todavía que mirar Estamos en Studio A ahora Antes de estaríamos en Studio B Ok, ok, ok Bueno, señoras y señores Hoy Un día Muy lleno De mucha información Pero Tenemos una llamada Desde bien lejos Ya mismo Nos vamos a comunicar con él Su nombre es Sal Ramos De Freaking Rican Ok Que lo tenemos Por ahí Un momentito Un momentito También hoy Vamos a hablar Del Sugar 400 Y muchísimas cosas más Tenemos entrevistas Con Gallito Racing Big Boy El Pepe Loco Ok Y vamos a estar hablando De las Panamericanas En Adco New Jersey Perdón Adco Raceway Tenemos Tenemos la ley La nueva ley Entra en vigor Ok Tenemos mucha información Evita multas Este fin de semana Y Oye La Florida Salió uno de los estados Más peligrosos Para manejar Ok Pero Vamos a tomar La próxima Y la primera Llamada del día Adelante Estás en el aire Welcome to the show Hello Bien Yes Wow Freaky Ricky Uh Hey Hace tiempo Hace tiempo ¿Cómo va todo allá? Oh Muy bien Muy bien Pero sabemos Que tú te encuentras Bien lejos Dile al público Donde tú te encuentras En este momento Ahora mismo Yo estoy en el sur De France Francés Se llama Manicolo Manico Ok Donde van Los famosos A jugar Pero este Estoy aquí Como visitando A la gente Porque estaba En el Middle East Con este La gente de Dubai Abu Dhabi Ok Y me invitaron Para acá Para Hablar una cosa Sobre esta Un producción Que voy a hacer Entonces I created Una 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 show Un show Que va a salir Yo creo que en Telemundo Y NBC Pero Hay muchos Networks Pidiéndolo Ok Pero Es una competencia Es un contest De los Nissan GTRs Ok Que todo el mundo sabe Que es un vehículo Japonesa Que es bien Bien famoso Bien popular De que todo Que se puedan competir Y entrar Para ganar Un millón De dólares Un millón Se gana Cuando Se Se Cuando Que gana De la competencia Pero los Cajos Tienen que estar Street legal 3.800 libras Como vienen Tienen que tener Los dos transmisiones Tienen que Son All wheel drive Porque hay una gente Que están quitando Los All wheel drive Y le están poniendo Real wheel drive Esos no son Calles De la calle Cajos de la calle Ok Estos cajos Se pueden guiar Con el aire Condicionado Se pueden guiar Vamos a poner De Orlando A Daytona Con el aire Con la emisora Todo así Se cogen 20 millas Por galón Ok Un street car Y entonces Esa competencia Cuando entras Vamos a tener 64 cajos Que se compitan Ok Entonces Esos cajos Se vamos a ir Para el pueblo Donde la gente Lo tiene Si es Orlando Pues van para Orlando Para la casa Para la pista Para ver Que es lo que están haciendo Si es West Palm Beach Vamos allá A ver lo que están haciendo Estamos filmando Todas las cosas Atrás Como ellos van Ganando Porque eso Hay una ladder De 34 32 por cada Cada lado Ok Ya cuando llega Cuando llega al fin Los últimos cuatro Hay una sorpresa Que ellos van a competir Con un mystery driver Alguien que guía Uno Que ellos van Tienen que ganar Para ganar El millón El millón Y una solamente Sal Perdóname Only one person Is going to win A million dollars Yeah One person Is going to win A million Probably Ahora mismo Como está Quizás vamos a dar Más dinero Para los semifinals Y para el runner up Pero es que gana Es que gana La última Gana One million dollars Link of cash Eso va a estar puesto En una cuenta De una Energy company De Houston Que yo no lo puedo decir El nombre todavía Ok Pero es Todo el mundo Casi sabe Quien es Pero anyway Este So yes The winner Will get One million dollars Ok Van a estar famosos Porque eso va a estar Todo el mundo Lo va a ver Y va a tener El cajo Más ligero De streetcar De Nissan GTA Porque eso Nosotros Investigamos Eso Hay bastante De esos cajos Y todo lo que tiene Tiene una fiebre De tenerlo Más ligero Que da Muchos Improvements Y muchas cosas Si tú Como tú Estás en la pista Tú lo ves también Son bastante Ligeros Como vienen Las vienen Las fábricas Son como Algunos Once flat Diez Alto Diez Pero Toma poco Para que lo pone Bien ligero Hay bastante Hay como Veinte en Estados Unidos Que son Ocho flat Hay algunos En los siete So va a ser Una cosa Bien interesante Y cualquiera Se puede entrar Que lo tiene Mujer Hombre Quien sea Y Ya mismo Hay mucho interés Yo me fui Antes de venir Para París Para Para France Yo me fui Para California Y en California Eso hay Es una fiebre Tengo En un día Once Registraron Once En un día En California Hay mucho interés En eso Y se permite Perdóname Me gustaría Que me gustaría Veniera de Puerto Rico Y a otro país Para entrar Porque en Colombia Hay muchos también Allá Que son bien ligeros Nissan GTR En Cartagena Hay una pita No como Estados Unidos Pero hay muchos Que están Compitiendo allá En Cartagena Colombia Y hay muchos Sítios que lo tienen Bien ligeros Tengo una pregunta Tienes que ser Dueño del GTR O puedo ir Y rentar uno Y competir Como yo conozco Por ahí uno Va a ir renta Y gana Mira Si alguien Si alguien Tiene la confianza Que da Usarlo Tú Puedes entrar También Porque me gustaría Tenerse así Adentro de la competencia Para emprender Y otra cosa Es que vamos a tener Cuando ellos Registraron Y cuando ellos Entran a la competencia Me dan a mí El poder De poner un piso En el carro No es que quitan El nombre de ellos Ellos van a ser El piloto Pero yo puedo tener Vamos a poner T-Mobile O puedo poner You know Puedo poner RPM Entonces yo puedo Poner piso En el carro Porque eso le trae Falma Al piloto Y le trae Recognition Y todo eso Así que Quizás Todos los cargos Van a estar piso Por alguien Y eso trae Mucho más Atención Ahora mismo Cuando lo ponemos En las social media Eso se va a explotar Bueno pues Queremos un radio RPM Por ahí Eso Me gustaría tenerlo Quizás Quizás lo voy a poner En uno Que Uno cuánto Que yo Yo voy a tener Uno cuánto Yo creo En la competencia Pero quizás Se pone uno Con tu nombre De la emisora De la programa Para que Para que tú sigues Entrevitando nosotros Y Y Eso está bueno Eso está bueno Oye No eso va a ser Quebra Yo quiero Cuando nosotros Hacemos un test Porque vamos a hacerlo 24 a la vez Cuando tenemos 24 cajas Vamos a poner Que vamos a Palm Beach O cuando tenemos 24 vamos a Bradenton Entonces así tú vienes Y tú pones Live transmission Viendo Y entrevistando Los que están Los pilotos Y eso Para que De la fama Eso te ayuda También a ti Porque yo Lo voy a hacer Los oficios Que mira Ellos están Cubriendo nosotros Dale Dale un toquecito De especial Para el programa ¿Entiendes? Ay Está bueno Gracias Y cuánto vale Inscribirse Cuánto vale La inscripción Pues la inscripción Es mil pesos Si quieres correr Nada más Porque van a traer Mucha fama Para la gente Porque Vamos a poner Esto está como Una survivor Tú ya sabes Que NBC Tiene show Survivor Es como un survivor Pero de cajo So eso Van a seguir Y van a dar fama De la gente Aunque pierda El segundo round O lo que sea La media El televisor Se lo sigue La gente Para ganar Para entrar Para los dineros Es cinco mil Porque cinco mil Es poco dinero Por toda esta gente Que tiene su caja Mira Un GTR Del año Dos mil De suena Vale ciento cincuenta y siete mil Eso Out the door Hundo cincuenta y siete mil So es que Tiene Tiene dinero También Es que tiene Tiene una Una compañía O tiene dinero De su propia Familia Lo que sea No son gente De que están Buscando dinero Son gente Que tiene dinero O cinco mil Es poco dinero Para que da fama Y ellos pueden también Seguir con su cosa Porque tú sabes Que todo el mundo Tiene un character Son cómicos Son de eso Así So quizá El del televisor Se lo siga a ellos Yo creo que Cinco mil Es poco dinero Para que da fama Y ganan Un millón de pesos Porque Ahora mismo Como tal Mucha gente Están pidiendo Mucho 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 Mucha gente Demasiado Quieren Estar Viciarlo Y quieren estar En vuelta Que quizá Yo suba el dinero Yo no lo voy a decir Ahora mismo Está un millón Pero quizá Puede ser más Ok Cuando hacemos Producción Puede ser más dinero Y después más Para los cuatro Que quedan Ok Y dónde se puede ver El programa A través de Eso va a ser En el de eso 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 Va a ser En quizá NBC Ahora mismo NBC está pidiendo Diez episodios NBC dijo que me da Diez episodios Todos los domingos Y Telemundo También lo sigue Porque Telemundo Tiene siete veces La audiencia Que tiene NBC Ok Pero y como Nosotros Tenemos gente Que sigue Los hispanos Y la comunidad Hispana Me sigue Es mejor Que están los dos Porque NBC Y Telemundo Son juntos Y en dónde Te pueden encontrar A ti Si yo me quiero Inscribir Y yo te Me quiero comunicar Contigo Que es lo que Tengo que hacer Rapidito Eso va Para el website El website Se llama JTR GTR Million Dollar Challenge Dot com Ok Si tú vas Entonces Eso tiene Tiene uno Botón ahí Uno dice Que sign up Uno también Dice que Contact Tú me puedes Mandar un email Para dar Más información Porque todos los días Están poniendo Más content Más información Sobre el show No me gusta Poner todo Porque otra vez Yo tenía una cosa Yo puse uno Este Con el choc El carro Entonces Street Wars Vino Y me Me cubrieron El show So no voy a poner Todo así Junto Cuando Los copiones Los copiones Está el copión Botado Oye Mira Tú sabes Si tú te pones Todo así Con el internet La gente Se lo coge La El platform La idea Todo Se lo copia Pero Mira Yo creo que Primero Nadie lo va a hacer Como yo voy a hacer Yo tengo la gente El dinero El dinero Atrás de mí Para hacerlo Pero bien grande Yo te digo Yo ahora mismo Estoy haciendo Million Dollar Challenge Pero puede ser Dos, tres Hasta cinco millones Porque Tengo bastante gente Mira La Sheikh De Mohamed De Dubai Quiere que yo lo haga Allá en Dubai Lo pasa que no puede Llegar 64 cajos Para allá Pero Pero quizá En el futuro Hacemos otro En el Middle East Porque hay mucha fiebre Allá también Pero por ahora Me gustaría Traer cajos De Puerto Rico De Colombia De Perú De todos los sitios De Europa De Australia Porque hay mucho Interés en ese cajo Hay una gente Que lo hacen Bien ligero Pero lo hacen Libiano Con fiberglass Con todo eso Este cajo Se puede guiar Con la familia A un sitio Da 20 y pico millas Por galón Con el aire acondicionado Se lo guía Todos los días Streetcar Real streetcar License Registered Insured Así So Porque a la gente Le gusta ese cajo Y también I do not endorse Illegal street racing Yo quiero que todo el mundo Sepa que yo no estoy Afra de eso De correrlo en la calle Hay que llevarlo Para la pista Sanction Segurado Y todo Es así Para que la gente Sabe Also Cuando termina el show Yo voy a dar Bastante dinero Especial Para autism Y muchos Charities I'm going to give money To the charities That we raise For the show So That's good That's a good Initiative You're taking there So you need A thousand dollars To register Right Yes Cerca Para hablar Con ellos A ver Nunca Lo vamos a poner Los tiempos Nunca Lo vamos a hacer Los tiempos Ok Que firma un cajo Lo firma Pero no vuelve en tiempo Porque eso va a estar Con la competencia Empieza De las eliminaciones 888 988 Ok Or GTR Million Dollar Challenge Dot com Bueno pues Muchísimas gracias Sal Y nos vemos Y nos vemos En la pista Muchísimas gracias Y we keep in touch Mucho éxito Gracias por la entrevista Y que sigan Que sigan Haciendo Lo que están haciendo Porque tú sabes Que tú estás Ayudando La comunidad De carrera Los hispanos Toda esa área Y todos Los que están Que te siguen Son un chévere Hace tiempo Que nosotros Conocemos Me gusta Que tú vienes Envuelto De esto Yo te voy a seguir Comunicando contigo Tú sabes Cómo comunicar Conmigo Y yo te voy a dar El más apoyo Que yo puedo Para la emisora Para el programa Para tú Las cosas Que tú quieras hacer Muchas gracias Sal 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 305-7898 cualquier pregunta que tenga del GTR o del evento o lo que sea se comunican con él 561-305-7898 South Ramos ok, ahora vamos a un corte comercial y regresamos en breve con más entrevistas no lo quites espera un momento, ¿para qué un jingle? si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay degreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y Bestia Azul búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también puede hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advanced Precision Shop tu mecánico de confianza llama a Iván al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coating y mecánica racing por apoyo estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee cuando tengas un problema con tu auto llama a Iván 407-350-3201 tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop Oye chica ¿Dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bugatti Versace Christian Dior y para hombres Polo Gucci y Cartier Búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a 25.99 en Advance Auto Parts Hazlo Hazlo tuyo Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos a este tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto este y celebrando el al weekend del 4 de julio que estamos bien patriotas bien patriotas así que vamos a tomar la segunda llamada del día adelante estás en el aire buenos días hello 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 okay si está ahí ok bueno vamos por aquí adelante estás en el aire buenos días buenos días se escucha gallito el hombre el hombre que si te escuchamos cuéntanos un poquito de lo que está pasando como están ustedes como están ustedes hoy muy bien muy bien bueno cuéntame un poquito ok participas vas para el panamericano sí o no estamos para eso estamos para eso estamos para eso ok y ¿qué llevas esta vez? gallito tú me escuchas gallito sí mami ahora te escucho buenos días buenos días te veo como perdido en el espacio gallito te veo perdido estamos aquí estamos aquí ok estás tú solo en el en el teléfono no sé si Big Boy no ha llamado yo llamé ahora mismo no sé si él estaba en la línea bueno lo llamaron ustedes ¿para qué llamar? pero es que pensé no 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 yo pensé que tú lo ibas a tener en 3way en la línea pero está muy bien vamos contigo vamos contigo porque sabemos que tú tienes mucho trabajo ok y siempre estás guiando un camión pero yo no sé si hoy estás guiando el camión sí o no hoy cogí libre porque estamos bregando con lo del motor del carro que lo vamos a montar hoy ok y el Duque y yo estamos bregando en esa situación se cogí el día libre porque hay que darle al carro estamos un poquito atrasados pero siempre estamos cuéntame de los preparativos ya que se acerca que ya es la próxima semana el Panamericano el evento más esperado ¿verdad? por los boricuas y por los hispanos del mundo entero cuéntame un poco bueno nosotros estamos montando lo mismo que el carro ha tenido ya lo único que le hicimos un upgrade fue una céntrica que le compré a la gente del Billy By Pack que la aprobamos en el evento que pasó último ¿verdad? el evento el evento de Iván Mejía y tenemos el motor chequeamos todo todo estaba nuevo todo va a montar todo estaba esprimianía nueva y para encima con el carro el carro como que tiene para correr para allá vamos a ver si en el Panamericano damos el logro dar el pasecito que el carro tiene para correr vamos a ver con Dios adelante y estamos estamos ready estamos ready Gallito you guys went one 7.19 the other day at the track what we did at this track was 7.27 I believe at the last pass was 7.25 at 191 we did ok so I tell you what maybe in the Panamerican we'll see a high 6 second number yeah we know the car has it we've been trying to get it there so it's always like a car issue driver issue siempre algo ¿me entiendes? pero sabemos que el carro tiene el potencial 100% con un numerito ahí de 100 un 7.0 un 6.90 alto y esperamos darle a la fan de Gallito Racing y de la aceleración el pasecito eso en el Panamericano vamos a ver si lo hacemos no no eso vale porque nadie mucha gente mucha gente sabe mucha gente no que Gallito tuvo un percance con su auto tuvo un tiempito arreglando su máquina y ahora está en el proceso para atrás y es como le digo a la gente esto no no ha sido fácil la rotura y el accidente fueron dos accidentes pero el segundo fue en dos semanas un turnaround bien grande que en dos semanitas gracias a Efra Soto de Massachusetts Efra Custon Paine él cogió el carro y le dio duro en dos semanas llegamos al World Cup Finals eso fue un logro para nosotros cualificamos número 8 en la categoría de nosotros con el carro con tire shake y todo eso y terminamos el último import en la categoría de nosotros fuimos nosotros Gallito Racing llegó allí nos paramos ahí corrimos y el que lo ganó nosotros ganó la categoría de nosotros no nos sentimos mal por un 8-0 que estaba muy duro y pues llegamos ahí y representamos Puerto Rico y la fanática de la aceleración import eso es lo que vale que bien ustedes están haciendo un buen trabajo ustedes han pasado mucho y es un paso al mismo tiempo pero estás ahí un 6-97 mira yo duermo con un 6-97 paso por ahí 6-97 si esa marquita me nos da en la pista ahí estamos alegre alegre oye ven acá oye ven acá pero tú eres el único madero ahí ¿verdad? los otros son pistones ¿qué pasa? oh los tirapiedras de Patterson y les llaman los tirapiedras de Patterson ¿por qué? ¿por qué? y se esconden eso eso es un locutor de acá arriba del norte que empezó a decirles a ellos porque ellos son de Patterson originalmente yo soy de Nueva York y yo me muevo de aquí compro una casa hace dos años y los parqueamos aquí empezamos a correr y como ya yo soy de Patterson me pusieron ahí como Pepe y yo somos buenos amigos caray y yo somos buenos amigos big boys ya me metí en el combo de los tirapiedras pero soy como el libro The Little Engine That Could ese soy yo es rotativo pero ellos son fanáticos de la aceleración y esto es lo mismo yo estoy llegando a todos los eventos representando a Patterson representando a Nueva York a los tirapiedras de Patterson y estamos ahí llegando llegando y ganando trofeos que me estoy acostumbrando que cada ya van tres eventos que salimos en los semifinales o ganamos un evento estamos súper súper contentos con el equipo mío mi familia que me apoya las fanaticas que son los número uno y estamos logrando eso man The haters are making you famous that's good No listen but those are my biggest fans those are my biggest fans That's how you work harder for them Yep you're doing a good job man you guys are doing it man you got a good team that's what's good about it It's like a family discutimos a veces con mi chofer que es José Rosado un saludito a José Rosado Joey Chassi que es el chofer del carro siempre estamos bregándome el carro y digo al esto al esto el Duque y yo también a veces estamos ahí siempre hay pelea chico pero siempre hay unidad cuando eso de enfrentarse ya cuando están ahí en el surface de la pista es otro nivel siempre lo he dicho es otro nivel cuando corren los números cuando corren los números estamos súper contentos cuando estamos ahí en el winner's circuit estamos contentos el que yo nunca will be a performance el hombre ese hombre que es performance también que es uno que me ayuda bastante con los motores con los porteos y todo eso pero tengo un equipo o sea que todo el mundo pone su granito en esto porque todo el que diga que lo hace solo estoy mintiendo yo te lo digo porque todo el mundo tiene que poner la parte de ellos y así que logramos correr los números tener un carro bello no quiero escucharme arrogant arrogant pero mi máquina yo me paro ahí yo sé que si no corren los ponemos de autochop y lo he hecho y eso lo dijo Gallito y lo dijo el dueño y lo dijo el dueño espere espere y tengo siempre ya llevo como 5 años la gente se pregunta que tú no guías tu carro que tú no haces esto oye porque esa gente que siempre están preocupados que yo no guío mi carro porque no van a la gente del humilde porque no van a la gente del carro porque no van a toda esa gente y le dicen oye porque tú no guías tu carro yo sé que yo puedo pero es cuando yo quiera eso es la preocupación para que cuando yo me monte me puedan criticar como lo guío siempre buscando maneras de criticar a uno eso es lo que molesta más que nada que ellos no quieren que yo lo guíe ellos quieren que yo me monte para criticar como yo lo guío y no tienen ni una bicicleta oíste ellos no tienen ni una bicicleta no no ni un triciclo con las gomas para el tiempo como las teníamos nosotros antes con los chamaquitos triciclos con las gomas para el tiempo y eso tienen eso es así después que te digo siempre siempre el hater y siempre están diciendo cosas que pues nosotros no le pegamos atención tú lo sabes yo aprendí a veces yo le digo a todo el mundo yo no aguanto presión en el sentido que a mí no me gusta humillar a nadie yo soy una persona que yo llego allí con mi sacrificio mi logro llego allí y me paro ahí y corro mi carro no estoy para competir con nadie ahora si te paras al lado ya es una competencia pero yo no estoy para estar compitiendo con nadie lo mío es trabajar llevar a mi familia para la pista a mi team curarnos allí parquearlo y empezarlo de nuevo trabajar lo mismo llegar a todos los eventos no estoy para estar humillando a nadie y eso le molesta más a ellos eso le molesta más a ellos oye oye gallito y si te tocara correr digamos con con Pepe Loco o con el Big Boy Caneca o con Caneca que tú sabes que Caneca es el baby que gane el mejor que que como como te sientes como te sentirías en ese momento para mí mira yo eso es para mí fuera una un como te digo algo especial porque esos son gente son pioneros de esto yo soy pionero en el sentido que llevo años pero son pioneros que han ganado campeonatos que han ganado están en los Panamericanos todos los años y para yo llegar ahí y pararme a la de Pepe y correr con él y con quien sea de que estaba ahí eso para mí es un logro demasiado grande gracias a yo que este año podemos parquearnos ahí que nos toque cualquiera eso es mi hermano y Big Boy bien constante también siempre participando así es que mira yo les deseo muchísima suerte gracias estas Panamericanas van a ser muy especiales verdad que sí son escogidos digamos porque son los escogidos y pues para mí va a ser va a vamos a hablar de las Panamericanas por mucho rato así es que pues yo te deseo lo mejor de lo mejor verdad y nos vemos nos vemos en un momento dado y quiero dejarles un detallito más cuando uno llega a la pista si el otro carril está vacío algo sucedió ahí yo me paro ahí y yo corro y hago mi bairrón y la gente le molesta llegaste ahí porque hiciste un bairrón papi para correr se necesitan dos si tú no te paras al lado ese es tu problema yo llegué yo hice mi trabajo y hice lo que tuve que hacer para llegar ahí y coger el que está en el otro carril no llega ese es su problema no el mío el mío era llegar toma mira perdóname toma capitalista pati bocón pati bocón así mito pati bocón sí porque siempre they always got something saying they ain't got nothing they got ish it bothers me it bothers me yo do I mean yo when you go to race si el otro carro está roto y llega la línea yo me paro al lado y yo le gano ya me ganaste porque estaba roto pero si yo estoy roto y no puedo llegar no corro mejor no llego para no estar poniendo excusas los carros no llegan a la línea me dan un barrol a llegar hasta los finales ganaste el evento porque no no me paré yo o porque papi pero tú lo que tienes que pararte que por qué no te paraste and you got the trophy and everything you went home happy they had nothing pero feo con chabón el bolsillo para comprar limbel en el camino para acá si eso le molesta muchas gracias gracias gallito wow gracias a ustedes gracias y un saludito a los pirapiedras de Patterson que somos los duros de acá eso vale exactamente oye y queda invitado queda invitado para la próxima vez que visites Orlando venga aquí y compartas con nosotros en cabina ok yo seguro que si los aviso con tiempo para dejarlo saber que voy creo que voy para un octubre octubre me tiro para allá creo con Dios adelante y los aviso a usted y le caigo ya ahí es gracias gallito muchísimas gracias que me cuidan gracias gallito desde Patterson oh my god que constante mira esto lo que dice él es verdad eso que dice él es verdad toda la gente dice pero para qué tienes carro como Luis Felipe estaba diciendo para que tú tienes un carro y no te montas él me dijo eso el otro día pero es que oye tú tienes que dejar que otra persona se monte si yo tuviera un carro de carrera no me voy a montar yo yo voy a montar a otro espera que saque los números y después tú te montas para saber dónde vas a llegar claro así mismo me voy a gastar este no este dice viste viste pero eso lo que él dice es equivocado hay muchas personas así en el mundo racional hay muchas personas así ok tú tienes 2.000 de carr Carlos no drive 2.000 de carr él solo mira y todo pero él no drive nada hay un par de otros jerry mira a jerry jerry tiene auto no lo maneja el jerry va a decir presente en el Panamericano yo pienso que sí porque vamos para ya acabar con el record ok así es que tenía por ahí a la chica tenía a la esposa y que nos pesen así es que sí bueno leida saludos a leida yo sé que hay una controversia de peso sí y ya se dijo anteriormente así que vamos a bregar un poquito con eso ok el jerry es que lo pesen y que hagan lo que quieran ya mira tomando hablando así de las cosas y hablando de corredores ajá y hablando de todo esto mira en esa foto que tenemos ahí Gabriel Rodríguez fíjate que Gabriel tuvo un accidente en motora y está bien delicado de salud así es que yo le exhorto a toda la familia que estamos en oración ¿verdad? y exhorto a todo el mundo que se ponga en oración para que nuestro amigo Gaby ¿verdad? salga de esto que está sucediendo ahora mismo que le está sucediendo no es fácil no es fácil pero con Dios por delante todo va a salir bien así es que apoyemos apoyemos a Gaby ¿verdad? que sí persona humilde ahí lo ven cuando lo estuve entrevistando y es bien humilde y siempre ha cooperado con revoluciones por minuto y ha ayudado a mucha gente en la fiebre también yo sé que tú eres fuerte Gaby que tú vas a salir de todo esto así es que te enviamos un abrazo un saludo y todas nuestras bendiciones para ti en este momento y todos nuestros rezos ¿verdad? no y su familia también y aparte también quiero enviarle saludos y gracias a Charlie Rush que es como familia o hermano de la criatura que siempre está con él comentando lo que está pasando y gracias a él también porque no es fácil por lo que está pasando y la gente que está por ignorante colectando dinero para Gaby y eso no se presten para eso ¿entiendes? eso se ve mal y cuando usted hace eso el nombre de usted sale que está pidiendo dinero no hagan eso que eso está feíto si ellos necesitan dinero yo te voy a dejar saber pero no hagan eso y para colmo ellos ni lo saben no ellos tienen que dar la autoridad para eso es que la gente siempre busca de una forma a la otra mira Bombi vamos a tomar la próxima llamada estamos en el aire adelante buenos días buenas tardes buenas ¿cómo estamos? ¡Pepe! otro tirapiedra de Patterson oye pero tú no me habías hablado de eso Pepe que a ustedes le llaman los tirapiedras de Patterson oye pero que tremendo de verdad ustedes tiran piedra bueno imagínense que tiran piedras se tira ¿por qué no? mira y las tiras están en el piso de gratis oye cuéntanos un poquito los preparativos ¿cuántos autos van para allá con el nombre del Pepe Loco? bueno van todos menos el mío porque el mío todavía no lo han terminado lamentablemente ¿pero por qué? eso no es fácil ¿qué pasó? para que queden bien mejor es que esperen un chismán ¿entiendes? pero ya va el Cocolizo va al Big Boy va al Caneca va al Big Boy porque el Big Boy se muda a Puerto Rico ya se va a volver este Puerto Rico no me digas no me digas que que sí ese yo creo que es Big Boy Big Boy se muda para la isla de San Sebastián se muda para allá él compró casa y eso se va para allá ah ok se cansó se cansó el frío yo no me canso el frío a mí el calor me molesta a mí me gusta el frío no eso es eso es Pep hey Pep tú trabajaste en Cocolizo ¿verdad? se ve bien ¿a lot of cambios? sí le cambiamos la transmisión le quitamos la Liberty le montamos una GeForce porque es que yo estoy sponsor por GeForce hace como 15 o 20 años ok no puedo faltar el respeto a ellos así y como quiera para mí para mí la GeForce es la mejor y le refrescamos el diferencial le cambiamos todos los tornillos le pusimos en orden y le sacamos un chingelmob y vamos a ver lo que pasa y un seteo nuevo en el clutch y a ver lo que pasa y el mejor tiempo del auto de Coco ¿cuál fue? bueno el agorrió sea 84 205 millas es un carro que pesa 2.600 libras el que sabe de peso es que está pesadito pero vamos para allá a meter mano porque todavía le queda un par de 40 libras para que eso suene lindo de verdad que abusador no imagínate claro que eso está super low boost todavía cuando suba fíjate Pepe you behind the wheel right? no sé depende lo que diga Coco porque Coco hizo bien el lunes yo quería que él lo guiara y si no depende de lo que él quiera hacer lo que él quiera hacer si no me monto yo otra vez me pongo nasty allí yo no quisiera guiarlo pero quiero me quiero involucrar más con los carros a mí me gusta eso el tuneo me gusta más que ya me está gustando más que correr a mí ya yo he demostrado quién yo soy eso es así lamentablemente pero como que uno le pierde ya un poco el cariño de guiar y me está entreteniendo más en el tuneo entiendo ya uno ya imagínate ya yo voy a cumplir 50 años y un huesito roto ahora duele estás pensando estás pensando no los vende por ahí yo no yo me meto en el carro y yo soy como una hormiga con rabia esa roja entiendes yo le meto pero el lío es que después cuando uno va dando cantazos pensando en la pintura del carro yo no pienso ni en mi vida oye te lo digo yo creo que yo le digo de mi experiencia yo me he volcado como tres veces y tienes experiencia sabes lo que se siente Pepe no vengas tú sabes lo que se siente Pepe da vuelta en el auto y lo que piensa es la pintura y una cosa también lamento la criatura a mí yo como estaba mecaneando no estaba mucho metido en Facebook últimamente pero ahí me dijo que en una motora tomó un accidente yo no sé qué es la verdad para eso no sé si está bien está malito está bien delicado en un BMW él tenía un accidente queremos si alguien tiene información verdad que nos dé una llamadita y nos ponga el día de cómo está nuestro amigo Gaby la verdad yo no sé ni esto a veces porque a veces uno se mete y oye cosas diferentes y no se sabe el hombre está oyendo y me están hablando de todo de mí no sé en qué nivel está él todavía pero yo le mando salud y que se reponga lo más pronto posible me lamento oír de eso en verdad yo no quiero que nada le pase a nadie la verdad eso no puede pasar a cualquiera gracias Pepe por esas palabras y para él siempre nosotros vamos a recordarle eso y cuando yo lo vea en persona o lo que sea se lo diré pero ellos tienen que estar escuchando el show y ya lo están hablando por ahí si hay alguien por ahí que tiene información de nuestro amigo Gaby por favor si Charlie Charlie Rash Racing le preguntaba a Charlie Rash y él tiene todas las preguntas si tiene aparte de todo eso la fiebre sigue y vamos para adelante yo no sé si yo dudo que él venga para acá porque él estaba puesto que venía no 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 yo creo que no definitivamente no está delicado delicadísimo de salud así es que esperemos que su pronta recuperación para nuestro amigo Gaby ok de piloto de la criatura bueno pues Pepe pues muchísimas gracias espero que te deseo lo mejor de lo mejor verdad en el Panamericano en este evento y no vienen no vienen para acá ustedes a donde sea a ver fíjate que que estoy en esas todavía estamos ay Dios mío pero quien sabe quien sabe lo que hay que montarse en un avión y llegar eso es eso bueno vienen vienen mucha gente de Aruba vienen mucha gente va a estar aquí a mí yo creo que este evento en verdad en verdad hay muchas categorías aquí lo que va a faltar es carro bueno pero Pepe pues muchas gracias y hablamos luego ok espero que la semana que viene la semana del Panamericano si no es tan busy pues tendré alguien por allí si no voy yo pues estará alguien por allí ya tú no vienes ya lo dijiste no pero fíjate que estoy ahí estoy ahí pero si no estoy yo va a haber alguien allí en representación de revoluciones por minuto y believe me believe me nasty mode vamos a tener la nasty mode si y no importa ok muchas gracias vamos a ver si yo me monto vamos a ver lo que pasa nadie deja que esperar que llegue el día ok bueno tira piedra de paro yo ando con el Power Rangers so ando bien quien sabe un saludo a la fanaticada y muchas gracias por el soporte que me soporta y a los heroes tú sabes gracias también por darme el empuje malo porque vamos para adelante eso vale seguro que si bueno pues te queremos mucho Pepe gracias Pepe ya tú lo sabes ok te cuida gracias bueno ese fue nuestro Pepe desde Patterson los tirapiedras los tirapiedras de Patterson cuidado cuidado oh my goodness bueno ahora tenemos la próxima llamada adelante quien habla hola buenas tardes Mayra oh my goodness tenemos a Mayra en la línea y para los que no la conocen es la corredora del Fórmula 3 y mecánica automotriz un aplauso para esta chica oh my goodness cuéntame Mayra porque nos hemos extendido un poquito verdad que sí porque tú sabes que el fiebre está botado ok cuéntame un poquito de lo que estás haciendo no sabía de ti verdad queremos saber qué es lo que estás haciendo y dónde te presentas porque sabemos que viene una copa Fórmula 3 por ahí verdad que sí copa de leyendas cuéntanos esta es Mary de Bella oh my god pero ok bueno es la Rom Mary ok 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 bueno voy a matar la otra línea es que está la otra línea la pasamos vamos a pasarla quédate ahí mamita porque ya hice la introducción vamos a pasar la otra ok Mayra estás ahí Mayra ok pero ahora sí le estaba haciendo la introducción a la equivocada a la Mari que es como Mayra ok mira mi amor cuéntanos un poquito y como dije anteriormente corredora de Fórmula 3 allá en Puerto Rico cuéntanos oye la muchacha va bien rápido sí y también es mecánica automotriz tremendo ok eso es recto también soy técnico automotriz ok cuéntame estudié sí y si vamos a ver de mi trayectoria yo empecé a correr estudiando prácticamente mecánica automotriz ay mándale ok y yo empecé a correr y luego comencé con con circuito pero algo que muchas personas no saben yo comencé corriendo tránsito nunca en mi vida haber corrido rompiendo récord de un carro siendo la primera mujer en Puerto Rico rompiendo récord de un carro en Supra Puerto Rico válgate que espera 14 segundos y dice 13 segundos y de ahí es que me empezó a apasionar la velocidad ok entonces corro en Fórmula y ahora mismo pues tenemos la copa corremos 3 y 4 en Salinas con favor de Dios 3 y 4 de agosto ok perfecto que vayan para que vayan para que me vean esto para mí va a ser un reto también porque soy la única mujer en Fórmula ok así es que es tremendo y no y que tienes una fanaticada tremenda allá en Puerto Rico así que y eres modelo también que lo combinas todo oye estás tremenda y yo les dije que estudiaba mecánica que cogía carros de carrera y también era modelo en ese tiempo yo trabajaba yo llegaba con mi para ponerme de gober en un informe de mecánica ok y entre ella es fabulosa yo después de una promoción una actividad bien sexy a ir a echarme el uniforme a ir a amarrarme el pelo no me podía quitar las uñas ellos no entendían cómo pero tampoco me podía poner guantes porque no se siente igual porque pues ya están las uñas entre medio saca guantes era mucho complicaba mucho mi trabajo ok con las uñas sí les llegaba a lavarme con un cepillito agua caliente ah por la grasa pero bueno de verdad es un reto bueno y eso el de agosto 3 eso es es tremendo ok ese gran evento que tiene allá en puerto rico yo te deseo muchísima suerte y nada queremos saber más de ti que te mantengas en comunicación con revoluciones por minuto porque ya tú sabes que aquí este es el medio para que los corredores se comuniquen y que nos cuenten qué es lo que está pasando con sus vidas con sus autos los eventos los cambios que le hacen a sus autos así es que aquí tienes una casa ok ay gracias de verdad que sí pues ahora nosotros estamos en un proyecto con esto de Mola estamos preparándolo para el evento y vamos bien de verdad que vamos bien el último evento se le hizo un barrio y los cambios cayeron perfectos son carros que llevan muchos años en la vista y hay que darle cariño a veces pues se ponen un poquito majadero pero son muy buenos los carros yo amo el mío entonces pues prontito también los visitaré estoy en ese proyectito de visitarlos y personalmente para que me conozcan ah ok y pues llevarle lo nuevo que tengan en este momento ahora mismo estoy esperando promoción con unos aceites estamos fuertes en Puerto Rico que me están apoyando un montón y están aquí en visita y de verdad que estoy bien emocionada nice eso vale chévere que vamos a tener muchos proyectos prontitos por ahí ok con Luik y Molly y Jan y Terceme son los clubes de Puerto Rico que siempre me apoyan y están conmigo tenemos un evento lunes viernes donde voy a presentar en Puerto Rico con fórmula para que la gente vayan conociéndome ya que yo empecé en el 2003 y nunca me di así una promoción como como quisiera ahora sí ahora sí quiero que me conozcan y que vean que las mujeres pueden que estamos haciendo cosas innovadoras que las mujeres pueden que estamos en la pista y que vengan más es correcto mira Mayra tomé bien solita allá están las chicas de las motoras también sol y un par de muchachas también bueno mi amor pues vamos a tener de ti muchísimo más y vamos te vamos a llamar ok y bueno y te vas a comunicar con nosotros así es que muchísimas gracias por haber participado aquí en revoluciones por minuto las líneas están llenas así es que nos vemos prontito ok suerte gracias suerte ok vamos a tomar la próxima llamada del día y ahora es Mari en la línea sí correcto buenas tardes lo bendiga a todos yeah había por ahí alguien que no me dice el nombre y ya yo te había presentado como corredora pero no yo te voy a presentar ahora como como la experta como la experta en uñas acrílicas la verdad que sí sí gracias cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito estás en Gloria's Hair Salon verdad el salón de las estrellas y tenemos verdad eso que esta oportunidad es tremenda porque ahora los que visitan Gloria's Hair Salon se pueden hacer uñas acrílicas y powder también verdad cuéntanos un poquito rapidito que tenemos dos minutitos para Mari correcto con mucho placer aquí yo estoy para atenderlas a todas me especializo en uñas acrílicas y también en jet powder el diseño es trambótico las personas que le evitan tus uñas largas con diseño boricua aquí estoy para ustedes ok y todo eso mira, mira, mira ahí powder ok no, no, no la voy a poner no la voy a poner no la voy a poner ok y recuerden que todo eso lo encuentran en Gloria's Hair Salon verdad que sí ahora a la orden muchísimas cosas que Gloria está trayendo nuevos productos como el Thermaliz como el Oxigol y todas esas cosas las puedes encontrar en Gloria's Hair Salon y el número y faciales también ya prontito se van a dar los faciales mira, tenemos por ahí a Gloria yo digo a Gloria por ahí saludos a Gloria claro que sí y tenemos también a Lina que ella ella se encarga del manicure en pedicures aquí lo tenemos a mi amiga Lina que siempre me hace los pies así es que un abrazo para ella y pues por supuesto Gloria es el salón encargada de mi cabello verdad que sí así es que nuestra amiga Gloria la pueden encontrar y hacer su cita por teléfono al 407-275-6494 con el nuevo producto Thermaliz que es excelente yo les exhorto a todas nuestras amigas que pasen por Gloria Hair Salon y ahora van a encontrar a Mari González allí haciendo las uñas acrílicas verdad que sí y es algo bien bueno Gloria poco a poco está incluyendo cosas poquito a poquito exactamente buenas en su salón de belleza así que visita Gloria Hair Salón donde la estrella eres tú muchísimas gracias Mari Amén Dios me los bendiga a todos Amén gracias y los números para el número para que puedan llamar a Mari es el 407-647-1249 correcto no es el 407-467-1249 ok 4 con razón decía fíjate es el 467 te envié un mensaje y le llegó al vecino llama llama una vez más Mari el teléfono 407-467-1249 no wonder ya me decía yo no he recibido nada gracias bueno te queremos te queremos un montón así es que bienvenida a Gloria's Hair Salón mi amor ok gracias y pronto vamos a tener la Gloria aquí en vivo para todas esas las fanáticas eso vale todos los fanáticos vamos a tener la Gloria aquí en el sal aquí en nuestro show hablando de todos sus nuevos nuevas cosas las cosas innovadoras que está trayendo a su salón nos vemos un abrazo cuídense yo lo bendito gracias bueno ahora tenemos que rapidito 11.59 que tenemos ahí Bombi tenemos perdóname el oh señoras y señores rapidito rapidito el Coke Zero Sugar 400 hoy rápido no podemos olvidarnos de ese gran evento Luis Felipe por favor el Coke Zero este es uno de los eventos más esperados de la NASCAR se llama el Coke Zero Sugar 400 reúne las carreras de NASCAR bajo las luces del patriotismo ¿verdad? celebrado este fin de semana en NASCAR así en claro la NASCAR en Daytona así es que no se lo pueden perder otra cosita que tenemos por aquí es oh no se olviden la ley ¿verdad? de Don't Text and Dry y se lo digo a Alex Alex que no se pase por ahí ¿verdad? Don't Text and Dry también y pues ya son las 11.59 ya no queda tiempo para más les voy a hablar un poquito la próxima semana ¿verdad? vamos a hablar también de la pelea de Manny Pacquiao el 20 de julio así es que señoras y señores nos vemos nos vemos en la pista y muchísimas gracias a todos gracias a todos WONQ Oviedo Orlando ¿verdad?